Pues el regreso a clases me comentaba que va a ser híbrido. Así es. ¿Están preparados con los protocolos para recibir al alumnado? Estamos precisamente trabajando en ello, ya tenemos días trabajando, hoy día estamos afinando los detalles para que tener un retorno seguro, estamos precisamente en ello, trabajando en los protocolos, de forma tal de que nuestros alumnos vengan lo más seguro posible, sean recibidos y se les dé el seguimiento pertinente para que tanto alumnos, personal docente, administrativo, tengamos el menor riesgo posible de un contagio. Estamos hablando que es una escuela pequeña, pero los gastos para los protocolos, precisamente el gel antibacterial, lo mejor líquido, sanitizante, ¿de dónde va a salir? ¿Del recurso de la escuela o de padres de familia? ¿De dónde se va a estar solventando esto? Sí, el recurso para el sanitizante, para el gel, ahorita la autoridad competente no hemos recibido, pues ahora sí que directamente ese beneficio. La institución se está preparando con recursos propios de la institución para cubrir y allanar esas necesidades. Estamos en espera de alguna manifestación por parte de nuestra autoridad, prometieron que iban a haber algunos apoyos, estamos en espera de que se cristalicen esos apoyos. Por lo pronto nosotros adelantando al regreso, pues nos estamos preparando. Estamos viendo lo pertinente de tener el gel, de tener el cabón, tener agua para cubrir esas necesidades básicas para la seguridad de nuestros alumnos. ¿Se le están pidiendo cuotas a los padres? No, no, aquí no hay una cuota para cubrir esas necesidades. ¿Los padres de familia ya no están aportando en este sentido? En este sentido no, no se le está solicitando un solo peso para cubrir estas necesidades. La escuela se está organizando para cubrir ello. Son 33 alumnos, ¿verdad? 33 que están en tercer semestre para ingresar a tercero y tenemos hasta ahorita una captación de 28 alumnos para primer semestre. Estamos en inscripciones, todavía consideramos que iremos a captar aproximadamente a unos 35 alumnos para primer semestre. ¿Y sistema híbrido? Igual, igual. Sistema híbrido hasta que esta contingencia concluya.